...dentro de la sociedad contra el cáncer, donde compartíamos trabajo durante más de 10 años. Luego también estuvo cinco años en Cádiz dentro del grupo de voluntariado dentro de la sociedad contra el cáncer para ayudar a pacientes y familiares afectados con cáncer. Y desde el 2015 pertenece al área de atención psicosocial junto al Hospital Vicente Macarena, en San Lázaro. Y también miembro vocal por Sevilla de la Junta Actual de la SACPA. Y por último, no por menos importante, Aurora Madrid, doctora por la Universidad de Málaga, médico pediatra, médica rehabilitadora, también máster en cuidados paliativos pediátricos y desde el 2008 trabajando en el equipo de soporte de cuidados paliativos pediátricos. Y bueno, con ese plantel nos planteamos hacer esto de forma conjunta, intentar exponeros un poquito el abordaje del dolor de una forma integral. Si lo hacemos juntos, yo creo que llegaremos más lejos. Así que bueno, pues empezaremos por mi parte. Si queréis sentir más cómodos, os sentáis, ¿vale? Bueno, yo voy a hablar de la parte del dolor físico, ¿no? Cuando Ause me llamó por teléfono, ¿no? Obviamente dije sí, todavía no lo he dado que era, y ya dije sí. Y el primer sentimiento era claramente de decir, bueno, de la angustia, ¿no? Digo, ¿cómo planteo en 15 minutos hablar del dolor? Y encima, además, a un público, a una audiencia, tan variopinta, ¿no? Tenemos profesionales, no profesionales, médicos de cuidado paliativo, profesiones distintas, ¿no? Y lo que hice fue acudir a mi psicólogo de cabecera y cuando le puse mi angustia me dijo el nombre de este cuadro, ¿no? Me dijo, Víctor, cuatro brochazos, ¿no? Esa fue su respuesta a mi angustia fue con esa clara evidencia, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar hacer, ¿no? Pretendo asentar unas ciertas bases sobre el manejo del dolor ajustados un poquito a las revisiones bibliográficas de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Para poder hacerlo desde el domicilio, ¿no? Evidentemente, el dolor en nuestro paciente es algo muy prevalente. Muchísimos estudios en cáncer, ¿no? En enfermedades avanzadas sabemos que hasta más del 70% está presente. También hay series en no oncológicos, como esta de Solano, donde nos habla que alrededor del 50% en otras enfermedades no oncológicas está presente. Pero también me gustaría comentar no solamente lo prevalente que es, sino también qué es lo que sienten esas personas, ¿no? Y hay un estudio de Breivik sobre dolor a nivel europeo de alrededor de 3.000 pacientes y se vio que uno de cada cuatro que presentaban dolor moderado, severo, no tenían ningún tratamiento, ¿no? Y de esa encuesta lo que más me llamó la atención fue que uno de cada tres pensaba que su médico no iba a ser capaz de controlar el dolor. Y uno de cada cuatro ni siquiera creía que le daba importancia, ¿no? Y eso es algo que debemos cambiar, ¿no? Y respecto a lo que es el dolor, no voy a parar ni un segundo en la definición, que es muy importante y muy práctica de lo que es el dolor, de la Sociedad Internacional del Dolor, sino lo que para mí significa el dolor, ¿no? El dolor para mí es lo que el paciente dice que es, ¿no? No es mi interpretación a la cara que pone o la respuesta a un receptor concreto, ¿no? Entonces debemos creer en el dolor del paciente. Evidentemente hay muchas manifestaciones de dolor y también hay un componente emocional que habrá que evaluar, pero debemos creer en el dolor, ¿no? Decía Mario Beredetti que todo es según el dolor con el que se mira, ¿no? Y en primer lugar está el nuestro, ¿no? Mi dolor, ¿no? Mi rodilla es la que más me duele, no me duele tu pecho, me duele mi tobillo, ¿no? Luego está el de nuestro entorno cercano y parece como que el último lugar está el del paciente, ¿no? Pues deberemos ser empáticos y acercarnos a que lo que sentimos cuando es nuestro propio dolor ponernos en el lugar del paciente. Y un tema importante es qué factores debemos prever que un dolor no se va a controlar bien o que vamos a tener que intensificar nuestro esfuerzo, ¿no? Y para eso, Bruera en el 95 hizo una revisión y planteó una serie de aspectos. Uno es el hecho de que el dolor fuera neuropático, otro es el hecho de que el dolor fuera incidental, el hecho de que hubiera distrés psicológico, el hecho de que haya adicción a drogas y también el incremento rápido de opiáceos, ¿no? Diez años más tarde, Feissinger, pues valoró una nueva revisión donde mantuvo gran parte de los que teníamos antes y añade la edad, ¿no? La edad de paciente joven, menos de 50 años y también el grado de capacidad. Para que nos hagamos una idea de para qué nos sirve esto, un dolor nociceptivo, por ejemplo, se dice que tiene una mediana para controlarse de 4 o 5 días, ¿no? Y un dolor neuropático alrededor de dos semanas, ¿no? Entonces son cosas a tener en cuenta a la hora de abordar un dolor. Y para hablar del tratamiento del dolor es importante saber qué tipos de dolor hay, ¿no? Y hay muchas formas de clasificarlo, ¿no? Según la intensidad, pues en leve, moderado y severo, según la duración en agudo o crónico, pero a nivel práctico, en la exposición lo que voy a plantear es dolor crónico o irruptivo, entendiendo como irruptivo aquel que aparece sobre dolor de base controlado, ¿no? Que ya hablaremos más adelante. Y dentro del dolor crónico, pues según su mecanismo fisiopatológico, hablaremos de nociceptivo si afecta los rectores periféricos o neuropático si afecta a cualquier nivel del sistema nervioso, ¿no? Y antes de meternos en los fármacos, pues una serie de pinceladas sobre cómo plantear el tratamiento de nuestros pacientes en casa, ¿no? Y una de las cosas importantes es que exista una buena comunicación, una buena relación con el paciente, ¿no? Si somos capaces de ser empáticos, de transmitir seguridad y que el paciente confíe en nosotros, estoy seguro que vamos a mejorar mucho antes el dolor, ¿no? Ser sistemáticos, ¿no? A todo paciente con dolor es muy frecuente, ¿no? Un paciente con urgencias y que ingrese incluso dolor oncológico. Ahí la llevas, ¿no? Un paciente que tiene dolor, bueno, ¿y por qué tiene dolor? ¿No? Pues que hace una buena anadnesis, exploración adecuada, si hace falta apoyarnos en pruebas complementarias e incluso llevarlo al hospital para hacer alguna prueba. Si en la balanza creemos que puede aportar o cambiar las cosas, ¿eh? Saber qué tipo de dolor es, su fisiopatología, los síntomas que se acompañan, ¿no? Todo eso de forma sistemática, ¿no? Ir siempre que se pueda a la causa y dentro de que ir a la causa, una vez que no se pueda ir a la causa, pues ir al síntoma. Y dentro del síntoma, desde los fármacos a los más invasivos. Y no olvidar nunca el concepto de dolor multidimensional, ¿no? O sea, si no tenemos en cuenta los otros aspectos, como luego veremos en otro ejemplo que dirán mis compañeros, no vamos a ser capaces de controlarlo adecuadamente. Y a nivel de fármacos, pues recordar que debe ser siempre individualizado, ¿eh? No es lo mismo una persona que otra ni va a responder de la misma forma un fármaco que otro. Acordarnos de que ya sabemos que el paciente tiene dolor. Es absurdo decir, si aparece dolor, poner lo que sea, ¿no? Vamos a cubrirle 24 horas el dolor y si aparece dolor episodico, pues tener previsto un rescate. Importantísimo, ¿no? Tratar según la intensidad que tenga el dolor, independientemente del pronóstico que tenga, ¿no? Y luego, ¿qué vía es la más adecuada? Pues bueno, la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, en su revisión, nos sigue recomendando la vía oral, ¿eh? Como la más eficaz y sencilla. Si nos fracasa esta, irnos a la transdérmica. Y la misma guía nos recomienda, sobre todo el planteamiento en domicilio, como la vía sucutánea, una alternativa eficaz y sencilla y segura cuando estas dos primeras fallan. Pues vamos a hablar de cómo tratar cada uno de los dolores, ¿no? Dentro del dolor somático, pues vamos a guiarnos por la escalera de la OMS, ¿no? Clásicamente en la primera tenemos en los aines paracetamol, en la segunda los opiáceos menores, en el tercero los opiáceos mayores. Sabiendo que si el dolor es muy intenso o probemos que va a ser más difícil controlar, podemos empezar por el tercero. Pero las recomendaciones de la Sociedad Europea nos dan ciertos matices, ¿no? Que nos cambian un poquito esa imagen de la escalera clásica. Una es que en el segundo escalón no solamente están los opiáceos menores, como el traumado de la codeína, sino también los opiáceos mayores a dosis pequeñas, ¿no? Luego, por otro lado, uno de las cosas que, ¿no? Mitos que se suelen utilizar, el hecho de que al asociar paracetamol a tercer escalón, con eso conseguíamos menos cantidad de dosis de opiáceos, ¿no? Y no hay ningún estudio serio que sustente eso, ¿no? Con lo cual no hay por qué hacerlo. El antiinflamatorio sí puede tener su lugar por el efecto antiinflamatorio. Y luego, el dolor noceptivo, pues la gran base, ¿no? Cuando el dolor es moderado o severo, son los opiáceos, ¿no? Que todos actúan a nivel de los receptores, ¿no? Según los receptores que actúen, ya sea a nivel central, espinal o periférico, pues tendremos unos u otros, ¿no? En esta diapositiva queda plasmada como según el receptor que vayamos a utilizar, nos va a dar efectos ya sea positivos, como es el alivio del dolor, como también los efectos secundarios que no queremos. ¿Qué efectos secundarios pueden tener? Todos, pues los más comunes de inicio son las náuseas y los vómitos, ¿no? Aunque también al principio puede haber mareo, confusión, ¿no? Que suele desaparecer a los dos o tres días. Luego de mantenimiento se acompaña a las náuseas y los vómitos el estreñimiento. Y luego otros que hay que tener en cuenta siempre, pues la boca seca, la sudoración, el prurito. Y cuando estamos pasados, pues las mioclonías o las alucinaciones, ¿no? El concepto de depresión respiratoria, ¿no? Y de la adicción, ¿no? Y la dependencia, pues verdad que son raros bien utilizados, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando no se usan bien, pues tenemos toda la problemática, sobre todo que está viniendo de América, ¿no? Donde el uso de los fentanylos de acción ultra rápida, usado de forma, ¿no? Y discriminada, pues está creando estos exteriores problemas. La sociedad europea nos recomienda el uso de laxantes y antieméticos en el momento de que estos aparezcan, ¿no? Y si creemos que ya tiene antecedentes de ellos, pues incluso de forma preventiva, aunque no hayan aparecido. Y no hace distinción entre unos u otros. No hay evidencia científica de que sean mejor unos u otros. Clásicamente se ha dicho que la morfina es el fármaco de elección. Y en gran parte debe seguir siendo, ¿no? Pero también en las recomendaciones nos dice que tan efectivo y tan eficaz es los otros opiáceos como la oxicodona o la edamorfona. Y no aconseja la metadona como primera elección, ¿no? Como primera elección. Sí tenerlo en cuenta como rotación por, ¿no? Que eso lo habrán esta tarde, ¿no? En el taller de dolor difícil, ¿no? Por el riego de acumulo de metabolitos, ¿no? Y la dificultad de titular las dosis, ¿no? La morfina sigue siendo muy eficaz. La más estudiada sigue siendo la más estudiada y sigue siendo barata. Con lo cual hay que tenerla muy presente. Y luego, pues, cogiendo un poquito todas las revisiones últimas, una serie de aspectos a cuando pensar en un fármaco o en otro, ¿no? Morfina, siempre que el dolor no esté bien controlado, sea un dolor variable. Y siempre que se acompañe de disnea o también que haya diarrea. El fentanilo trasdérmico, pensar cuando la vía oral esté comprometida y siempre es de elección cuando hay insuficiencia renal, ¿no? También cuando hay obstrucción intestinal también se recomienda. La psicodona, pues, su efecto para el dolor neuropático y tenerlo en cuenta también en su asociación con la analoxona cuando hay estreñimiento. La hidromorfona, pues, sabes que en España hay comercializada solamente la de que es por vía oral y que dura 24 horas, plantearla cuando queremos quitar pastillas al paciente. Y el tamentadol por su doble mecanismo en el dolor neuropático y a veces, pues, tiene relación un poquito con la depresión. Pasaríamos a hablar del dolor neuropático en el que influye en cantidad de neurotransmisores y sustancias y por eso hay multitud de fármacos que en cualquier libro de dolor neuropático aparecen, ¿no? Pero entre ellos destacan los corticoides, los antipresivos y los anticomiciales. Las guías, la última revisión de la Autodesk, lo recomienda que debe ser escalonado, ¿no? Y como primera línea, los anticomiciales o los antidepresivos. Siendo esto los antidepresivos cuando hay disestesia, un dolor componente de disestesia o hay depresión asociado y cuando el componente es lancinante, el dolor neuropático. ¿Qué tipo de antidepresivo? Pues, bueno, clásicamente se han utilizado los tricíclicos, pero por sus efectos anticolinérgicos, pues, a veces, pues, son mal tolerados. Entonces, están tomando más peso los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, ¿no? Como son la velafaxina y la duloxetina. Siendo la duloxetina, últimamente, teniendo mucho peso por un estudio reciente donde se ha demostrado su eficacia en dolor neuropático posquimioterapia. Y respecto a los anticomiciales, los gabapentenoides, es decir, la pregabalina y la gabapentina, son igualmente eficaces. Aunque parece que la pregabalina se titula mejor. En segunda línea, se consideran los opiáceos, aunque a veces se utiliza desde primera hora si el dolor es muy intenso, ¿no? Y cuando vayamos a incorporar un opiáceo, pues, acordaros de utilizar los aquellos que han demostrado eficacia en el dolor neuropático. Como son la osicodona, el tapentadón, la metadona o el tramadol. Y, por último, hablar del dolor irruptivo, ¿no? Que es aquel, ¿no? Que ya con el algoritmo de David nos decía que aparece sobre un dolor de base bien controlado, ¿no? Donde aparece un pico, ¿no? De alta intensidad, ¿no? Con unas características que es que el pico aparece en los 3, 4 o 5 minutos de alta intensidad desde inicio y una duración con una mediana aproximada de media hora. Hay distintos tipos, el idiopático, ¿no? O el incidental, cuando ocurre después de algo, que ya puede ser voluntario, puede ser el movilizarnos, ¿no? Cuando tenemos lesiones óseas o la cura de una úlcera, con lo cual tenemos que dar calmantes antes de que provocara el dolor. O el que sucede de forma involuntaria, como puede ser el toser. Importante, ¿no?, para no pensar en que este dolor existe, porque es verdad que el gran camaleón no se piensa en él y hay muchos estudios que dicen que alrededor del 77% de dolores irruptivos que hay o bien no se diagnostican, o bien no se tratan, o bien se tratan inadecuadamente, ¿no? Entonces, una cosa a tener en cuenta. Y este esquema, pues, intenta transmitir cómo podemos tratarlo. Pero necesitamos fármacos que actúen de forma rápida y que duren poco tiempo en sangre, ¿no? Si lo que hacemos es aumentar el opiáceo de base, ¿no?, ocurriría en el dibujo de la derecha del tercero, ¿no? Cubriríamos la analgesia, pero tendríamos dosis de calmante alta en zonas donde no tenemos dolor, con lo cual aparecían los efectos secundarios, ¿no? Y si utilizamos opiáceos de acción corta clásico como los sinormo o el severdol, ¿no?, que son la morfina o la psicodona de acción rápida, eso empiezan a actuar a partir de la media hora y duran cuatro horas en sangre. Con lo cual, si los dolores irruptivos que aparecen pronto y duran poco, llegamos tarde y mal, ¿no? Antes, ¿qué fármacos se adecuaban a este perfil? Pues la medicación parenteral, la psicodona morfina parenteral, ¿no? Hoy en día, pues, verdad, que hay muchas revisiones donde se aconsejan para ese tipo de dolor irruptivo, ya digo, el que empieza rápido y pronto, ¿no?, los distintos fentanilos, ¿no? ¿Cuál de ellos? Bueno, no me voy a parar por motivos de tiempo, porque me he comprometido a no durar más de 15 minutos, ¿eh? Pero cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero todos ellos son eficaces y empiezan a hacer su efecto a los 5 o 15 minutos. Y ya para terminar, son tres reflexiones con lo que quiero terminar mi exposición, ¿no? Una tiene que ver con el aspecto físico, ¿no?, que como decía Buda, que no podemos hacer nada para que aparezca dolor, ¿no? Pero el modo en que lo tratemos y el modo en que ayudemos a nuestros pacientes y familiares a afrontarlo, ¿no?, depende de… Hay parte de esa que depende de nosotros, ¿no? Entonces, del que estemos bien formados depende de nosotros, ¿no? La otra tiene que ver con lo que para mí son los cuidados paliativos, ¿no? Siempre pongo esta diapositiva porque para mí refleja lo que realmente intento hacer en mi día a día, ¿no? Decía aquí Carlitos Anupi de que un día nos vamos a morir, ¿no? Haciendo referencia a veces a unas actitudes un poco derrotistas, ¿no?, a veces de compañeros, ¿no?, de para qué, ¿no? Y yo pienso, pues, como Anupi, ¿no? El resto de los días no nos vamos a morir, ¿no? Entonces, vamos a ayudarle a que esos días, pues, sean los más confortables para la persona, ¿no? Y la última reflexión apela un poquito al corazón, ¿no? Es verdad que no nos vale solamente ser doctores house o enfermeros excelentes, ¿no?, con grandes conocimientos y ser grandes profesionales no nos hace ser mejores personas, ¿no? Pero sí, si somos humanos, evidentemente somos mejores profesionales, ¿no? Y con esto termino mi exposición y dejo la siguiente, ¿vale? Buenas tardes a todas, a todos. Un placer para mí, estoy muy nerviosa, estar aquí formando parte de la mesa, gracias al comité organizador y científico por haberme metido aquí, porque ha servido para un poco hacer una reflexión personal sobre mi práctica clínica en este concepto. Abordaje socio-familiar, los demás estaban como más trillados, pero nunca me había puesto a profundizar por aquí, ¿no? Lo hago, pero… Así que vamos a hablar, estamos hablando todo el día, toda la tarde, de ese concepto de dolor total, dolor que afecta a todas las esferas de la persona y hace que el dolor no controlado se vea como una amenaza continua de esa enfermedad que está ahí, que como ellos dicen, te está comiendo por dentro y no deja de ser un infierno, ¿no? Entonces tenemos que intentar cambiar esa amenaza por un desafío a lo que sí podemos hacer. Para eso escuchamos a las personas, que ahí sí que somos expertos en cuidados paliativos, y Lika nos dice, me da pánico pensar que no podré controlar el dolor, no quiero volver al hospital. No, todos los tubos que tengo me amarran y no puedo trabajar en nada, ni ayudar a la casa. Un cuarto de minuto y nos está diciendo muchísimo, y hay mucho sufrimiento en todos los niveles. Cuando atendemos a la persona y a la familia, lo tenemos que hacer así, como hemos dicho, un abordaje holístico, integral, integrado, que valore todas sus dimensiones, que lo hagamos entre todos los profesionales, que vamos a atenderles en todos los niveles, y gracias al modelo de atención compartida vamos a asegurar esa continuidad de cuidado. Somos todos piezas de ese puzzle para ayudar a la persona que es nuestro centro y la familia. Pero vamos a conocerla un poco. Ella tiene 30 años, es de nacionalidad rumana, un cáncer de cervix en progresión local y pelvis congelada, que hizo una fístula enterovaginal y se le realizó cirugía paliativa para mejorar ese, ella como decía, esto es indigno en mí, ¿no? Así que es portadora de una colostomía, de una ileostomía, también de una nefrostomía percutánea derecha, una sonda vesical permanente más una vía subcutánea, como luego os cuento. Entonces, para hacer una valoración total al paciente y a la familia, tenemos que saber antes qué hay detrás, ¿no?, de ese diagnóstico, un poquito cuál ha sido la historia. A ella la diagnostican en 2008, se opera en Rumanía, en España le continúan la radioterapia, quimioterapia, está un año asintomática en la que, bueno, no acude a consultas de revisión, y en junio es cuando se presenta esta complicación, que la operan y sale de ese quirófano con ese cuerpo tan lleno de tubos como ella dice. Se lleva dos meses ingresada entre todos y llega a la unidad de cuidados paliativos el 23 de julio y ella sigue con lo que dice al equipo del hospital, me quiero ir a mi casa, sé lo que tengo, sé que esto no va a durar mucho y yo quiero estar en mi domicilio. Ante la alta complejidad nos contactan al equipo de soporte de cuidados paliativos de referencia y entramos en contacto a conocerla y a trabajar con ella y con la planta, el alta, el alta y también con primaria, ¿no? Un poco de ahí lo de la vía subcutánea, porque la utilizaba para alivio de un dolor, como ahora cuento. Cuando la valoramos, lo que queremos es escucharla a ella y decir, y que nos cuente cuáles son los aspectos cognitivos, sociales, culturales, emocionales, que están ahí, los espíritus, todos. Queremos saberlo todo y cómo afecta eso a la calidad de vida. Si algo tenemos en paliativos, hasta ahora es un poco de tiempo cuando estamos con ello. La exploración clínica, las escalas que manejamos y también lo que nos dice la familia. Nuestro plan de cuidado va a tener dos patas muy gordas. Está el tratamiento farmacológico, que hay que atinarlo mucho, como dice Víctor, y también el otro, que hay mucho que hacer ahí. Nosotros la valoración enfermera la hacemos con una metodología, nosotros valoramos esas manifestaciones que tiene la persona, la traducimos a diagnósticos enfermeros y consensuamos con ella y con la familia un poco cuáles van a ser los objetivos y las intervenciones que vamos a tomar. Hay un diagnóstico enfermero que engloba a todos los diagnósticos que se van a ir presentando en esta situación, como es el síndrome de dolor crónico, porque a nivel físico ella tiene dolor por el daño tisular, la compresión nerviosa. Está dependiendo de su familia porque está, como veis, con tanta dificultad. Tiene pérdida de apetito, alteración de su imagen corporal, que le cuestiona absolutamente todo. Cuando valoramos el tipo de dolor, como dice Víctor, pues la enfermera también intervenimos ahí de manera importante, porque tenemos que escucharla y decir, oye, ¿dónde te duele? ¿Qué es lo que te duele? ¿Dónde está ese dolor? ¿Y cómo? ¿Y cómo te está doliendo para saber qué tipo? Ella presenta un dolor mixto, somático neuropático, porque duele la zona lumbar, sacra, se va a pelvis, se le irradia el muslo. Por lo tanto, es importante que ella pueda describir perfectamente el dolor y que también le pueda poner la nota para luego hacer el abordaje. ¿Qué pasa en la esfera social de ella? Ha perdido el trabajo, por lo cual la posición social no tiene dinero ahora, está desempleada. Hay una disfunción familiar importantísima, que eso crea un caos emocional, con todos los sentimientos de los que nos va a hablar luego nuestro fantástico psicólogo, no me entretengo mucho aquí, pero también en la dimensión espiritual se tambalea todo en ella, ¿no? No soy persona, esto tiene sentido, todo esto hay que abordarlo. La familia, la familia para la persona que estamos atendiendo es el principal soporte de todo, emocional, social y entender que también la familia pasa por ese dolor que tiene de tener a un paciente, a un familiar enfermo y tiene que hacer de tripa corazón para cuidar, para dar apoyo emocional, para estar ahí, para estar ahí y hacer como que la familia sigue. Y la familia sigue, pero sigue con tanto dolor y tanto miedo y tanto sentimiento de culpa y ansiedad como puede tener el ICA, ¿no? Para centrarme en lo que es el abordaje socio-familiar para la valoración, vamos a ver qué dinámica familiar hay ahí, quiénes son los cuidadores principales y cómo estamos a nivel de recursos sociosanitarios. Ella está divorciada desde hace cinco años, tiene tres hijos en Rumanía, dos hijas de una de trece y de doce que están con su suegra, el niño que está con su exmarido. El exmarido no quiere que los hijos vengan a España porque como está enferma no quiere, eso le acarrea muchísimo sufrimiento. Ahora, su dinámica, la familia con la que tengo que trabajar, tenemos que trabajar es su madre separada con una pareja española, una hermana que vive en la casa con su marido y un niño pequeño de tres años, Lika y posiblemente sus dos hijas si conseguimos que venga, ¿no? Por lo cual, la familia está impactada emocionalmente por la complejidad que supone cuidar a Lika en la casa. Lika quiere irse, pero ellos tienen muchísimo miedo. Cuando hemos identificado los roles, pues su madre es la cuidadora principal, pero su pareja y tanto la hermana de ella van a participar en los cuidados. Y hay niños, hay miembros vulnerables en la familia, que son el niño de tres años y las dos niñas de ella. Se solicita la reagrupación familiar, hay un juicio interpuesto con su marido que gana y consigue que las dos niñas vengan. Y, bueno, estamos ahí, ¿no? En cuanto al grado de información que siempre tratamos en la familia, aquí no hay conspiración de silencio, ha habido muchos conflictos, hemos tenido que mediar muchísimo, pero ella ha podido, ella expresa que quiere saber todo, ella sabe absolutamente todo, lo comparte todo con toda la familia, por lo cual aquí no hay un problema de comunicación. Nos importa mucho saber ese cuidador principal, qué características tiene para cuidarlo y para fortalecerlo. Es su madre, tiene 50 años, sin limitaciones físicas, emocional y espiritualmente. Está angustiada por el presente que está viviendo, el futuro que se augura, que es quedarse sin su hija. Y no tiene conocimientos en cuanto al manejo de todo el aparataje que ella tiene, pero sí toda la disposición para aprender. No se está autocuidando porque está enfocada en su hija desde hace dos meses y tiene un riesgo elevado de claudicación por cansancio físico y emocional. En cuanto a recursos sanitarios, su red de apoyo nos interesa también. Cuando estamos viendo si hay vecinos que ayudan, hay otros amigos, aquí no hay vecinos, no hay familia, hay pocos amigos, están muy preocupados por los escasos recursos económicos que tienen, la situación de los niños y la vivienda. Viven en el campo, la vivienda está adaptada, pero viven en el campo en una vivienda alquilada que se les acaba ya el contrato de alquiler y no saben un poco cómo van a hacerlo. Ella no ha querido registrar su voluntad vital anticipada, sabe lo que es, pero sí que hemos planificado con ella anticipadamente sus decisiones, porque ella dice que, ella sabe, pero es muy graciosa hablando, pero dice que si yo hago el papel y escribo cuándo voy a morirme, como que llamo a la muerte. Culturalmente cada uno vamos a entender de manera distinta, por lo cual hay que respetarla. En cuanto a la actividad social, les gustaba salir en familia, ella tenía algunas amigas de España, porque cuando venía a trabajar era camarera de piso y tiene unas amigas con las que le gusta salir. Necesita andador y silla de ruedas, porque ahora mismo la debilidad que tiene es fuerte y lo acepta, ¿vale? No tiene criterios de ley de dependencia, aparte de, ya sabemos, los problemas sociales que tenemos con los recursos sociales. Y me centro aquí. Hemos valorado a Lika, a su familia y, como hemos visto esta mañana, si pasamos el índice de la IDC-PAL, sale altamente compleja por muchos, muchos, pero aquí me quedo con el de situación difícil, situación clínica, secundaria, progresión tumoral de difícil manejo, aparte del síntoma de difícil control. Bien. El plan de cuidado se consensuó con Lika y la familia, siempre preservando la individualidad que tiene como persona, la autonomía para tomar sus decisiones. Y trabajamos mucho en que hicieran un correcto manejo del tratamiento farmacológico, que era muy importante, y otras técnicas no farmacológicas interpersonales que podían ayudar. Lika, como decíamos, el dolor es lo que ella dice que es, ¿no? Ella tiene el rol activo en su manejo del tratamiento. Ella toma las decisiones terapéuticas, las posturas que ella cree que son las que más le alivian, y siempre se le ha explicado cuáles son las causas de los síntomas, puesto que pregunta y necesita saberlo todo, y las medidas terapéuticas que estamos poniendo. También la acción y los efectos secundarios, sobre todo de los opioides, porque ella tenía ese concepto que tienen muchos pacientes, es somedroga, es si la morfina, si me duele ahora, si me tomo la morfina ahora, luego cuando me duela más, ¿qué hacemos? Se le explicó el techo terapéutico, lo que es, los síntomas que están acompañándole siempre, los que se han ido ya, como ella sabe que su boca seca, que tiene riesgo de estreñimiento y tal, y sabe que no hay un techo de medicación para aliviarle el dolor. Por lo cual, ella tiene tres vías a la hora de administración de fármaco. Está con parche transdérmico y utiliza rescates en función, tiene tal pánico al dolor y a que si no se alivia en la casa, tiene que llamar a urgencia, entonces la ingresan y así, que hemos llegado a ese equilibrio en ella, como cada paciente es individual, ella depende del dolor, cómo se siente, se toma o la morfina, o si lo ve muy fuerte, se pincha, ¿de acuerdo? Y él, si necesita un rescate por la noche, siempre va a ser subcutáneo, porque le da más seguridad. La enfermera dentro del equipo de soporte, hacemos un seguimiento telefónico continuo con pacientes con esta complejidad, ¿no? Y además, quiero resaltar aquí que me gusta mucho la coordinación entre niveles. Yo soy muy pesada, todo acto que hago, acto que la enfermera gestora de casos sabe, o si enfermera de familia que esté más implicada sabe, porque así creo que es importante para primaria el manejo del tratamiento farmacológico difícil, ellas mismas van aprendiendo. En cuanto a medidas no farmacológicas que hemos indicado o que se han personalizado con ella, pues ha sido un poco que la familia entienda que si la comprenden, son solidarios con ella, hacen actividades que a ella le vaya apeteciendo, eso va a disminuir su nivel de ansiedad y va a hacer que esté, que se encuentre mejor. Está aprendiendo ejercicios de relajación y un poquito de meditación y dice que le viene muy bien. Bien, por lo cual, para así terminar un poco y ir más rápida, se ha coordinado, nos hemos coordinado con trabajo social, con enfermera gestora de casos, con médico y enfermera de familia para adecuar un poco su situación y que ella pudiera estar en esa casa de campo como ella quiere, ¿no? Así que se han potenciado las capacidades de ella, que son tremendas, las de su madre y su hermana, y se ha llegado a un equilibrio familiar. Ayudarla en la tarea de cómo se tienen que organizar a la hora del cuidado, he hecho que para ello el cuidar tenga un sentido amoroso, ¿no? Hay una fusión familiar muy bonita, la verdad. Estamos continuamente apoyando y reforzando a la familia esa labor que tienen de acompañar y de cuidar y se detectan factores estresantes de sobrecarga, porque son muchas horas en el cuidado, pero no hay claudicación porque ellos mismos dicen no podemos claudicar. En cuanto a la información, como las niñas han venido, han podido matricularse, están matriculadas en el colegio. Por ejemplo, ella está ahora tratando, viendo de qué manera le explica a sus hijas lo que tienen. Como decía antes, mucha mediación familiar entre todos los profesionales, porque han surgido muchos conflictos, pero ahora esa cohesión que tienen, esa comunicación hace que eso sea el recurso más potente que ellos tienen para tirar para adelante. Como digo, utilizó andador silla de ruedas, como tiene un dolor aliviado, ella está muy feliz porque solo sale con el andador, ya la silla no la lleva a cuesta, sino el andador, ella camina, cuando se siente cansada se sienta, pero ya para ella es un paso más porque esa silla de ruedas la ha dejado aparte. En cuanto a gestionar ayuda, invalidez y tal, desgraciadamente ella no tiene la cotización suficiente ni la vida laboral suficiente como para conseguir una ayuda. Su madre ha agotado el paro, por lo cual ha empezado a trabajar y lo que hace, porque necesitan el dinero, lo que hace es que se levanta dos horas antes de ir al trabajo para ayudarla en todas las ostomías, en el manejo de los fármacos y tal, para que ese equilibrio familiar siga apareciendo ahí. Lo que más le gusta a Lika es arreglarse, después de dos horas y pico que dura su higiene y tal, y ahora no con su madre, pero sí su hermana, ir en coche a recoger a sus hijas, salir del instituto. Aquí quería decir un poco qué ha sido todo esto. Desde el equipo de soporte educamos continuamente al paciente y a la familia en que haga una adecuada utilización de los recursos, de que su equipo de primaria está, de que están también los servicios de urgencia, pero que está también la telecontinuidad de cuidados paliativos para que la puedan usar. Nuestro trabajo es seguimiento telefónico estrecho, atendemos en consulta externa, atenderemos en domicilio cuando ella no pueda acudir, y estamos en continua coordinación con el equipo de primaria, con trabajo social tanto del hospital cuando estaba como ahora en primaria, y este es el éxito de esto, ¿no?, en que todos aportamos algo importante. Así que ella nos cuenta, nos contaba ese, no quiero volver al hospital, le tiene pánico, todos los tubos que tengo me amarran y no puedo trabajar en nada, ni ayudar en la casa, pero estoy viva y puedo estar con mis hijas, que son las que me ayudan a querer seguir viviendo. Eso es lo que a ella le está dando sentido. Es tremendo porque llega con un estado general a la consulta que te dice que es imposible, llega con sus bolsas de diuresis, de la nefrostomía y la tal, y lo trae en una mochila súper chula, que nadie sabe que ahí hay nada, ¿no? Entonces, ella dice que, bueno, que seguirá luchando hasta que le llegue su último día. Así que quería decir que si todos trabajamos en el domicilio, se puede. Bueno, Bueno, buenas tardes ya. Agradecer a AUSI y a la Escuela Andaluza de Salud Pública la invitación a hablar aquí con vosotros y poder compartir un ratito una serie de reflexiones. Y la primera reflexión que me hago es, cuando estoy preparando la ponencia en casa, dice, joder, José, vas a hablar detrás del boceta. Y en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es así como el caldo primigenio de la formación en sanidad en Andalucía. Y de dolor. Y tú no tienes ni puñetera idea de dolor. Con lo cual, dije, bueno, entonces, ¿de qué vas a hablar? Voy a hablar de algo que estoy aprendiendo ahora un poquito y que cada año aprendo algo más, que es de personas. De personas que sufren dolor, personas que sufren dolor en domicilio y personas que sufren dolor en domicilio y ese dolor es de difícil control. ¿Qué hace un psicólogo trabajando con esto? Bueno, pues vamos a intentar hablar de esas personas. Voy a utilizar el modelo de… voy a utilizar un caso, el caso de Manuel. Manuel era un señor de 67 años, en domicilio, que visitamos en domicilio, cáncer de recto, dolor no controlado, mal controlado. La invitación a verlo, el motivo de derivación fue por depresión. Está deprimido, no se mueve, no hace nada. Manuel estaba separado, su primera mujer con la que no mantenía ningún tipo de contacto. Tenía dos hijos mayores con los cuales tampoco tenía ningún contacto. Estaba muy enamorado de su actual esposa. Ella sí había intentado contactar con su mujer primera y con sus hijos para poder contarnos un poquito cuál era la situación de Manuel. Pero ellos habían negado a continuar con él, ningún tipo de contacto, no tenían ninguna relación, no querían saber nada más. Él conocía el diagnóstico y el pronóstico, poseía buenas capacidades de afrontamiento, de hecho era una persona muy activa. Se había ido adaptando a su proceso de final de vida y sus preocupaciones eran el dolor y el que quería despedirse de sus hijos y no podía. De hecho, no conocía ni a sus nietos. Manuel había trabajado como cartero. Yo tengo la mala costumbre de preguntar a todos mis pacientes a qué se han dedicado. Parece que es una tontería, pero cuando le preguntas a un paciente a qué se dedica y se ha dedicado realmente a algo que le apasiona, puede sacar un montón de información. Un cartero que ha hecho, ha andado, se ha relacionado con personas, ha llamado a las puertas, ha hablado, se ha sentido importante porque ha entregado una carta que tenía que hacer. Vamos sacando un montón de cositas de las profesiones. Una persona que trabaja en el campo, ¿a qué está acostumbrado? A arar, a trabajar en la tierra, a esperar el ciclo natural de la vida y a pesar de haber hecho todo el trabajo, a lo mejor al final no recoger frutos. Con lo cual, la capacidad de afrontamiento y adaptación que va a tener un proceso de final de vida va a ser distinto. Es uno de los motivos por los cuales yo pregunto muchas veces cuál es la profesión. Él se considera una persona activa, aunque actualmente hace vida a camasillón. Como aficiones tenía la lectura y hacer manualidades, especialmente una especie de vidriera con plomo, que es una verdadera maravilla. Tiene una buena red de apoyo social, tenía un montón de amigos, pero él no salía con ellos, no permitía visitas, estaba encerrado en casa. Cuando le preguntaba cómo estaba, cómo se sentía, me decía, pues mira, José, estoy triste, aburrido, cansado, me siento impotente, como un desasosiego. Todo aquello nos llevaba a pensar esa depresión por la cual nos lo habían derivado. Yo os invito, al igual que Jaime antes os regalaba una pregunta, que era la de si tendríamos que saber algo más para poder seguir ayudándole, o algo de lo que nos hayamos hablado para poder seguir ayudándole. Yo os invito, cuando penséis que un paciente está deprimido, preguntarle que si se siente deprimido. Porque muchas veces os va a decir, no, yo no estoy deprimido. Yo lo que estoy sintiendo ahora mismo es otra cosa distinta. Porque para mí la depresión es otra cosa. Al igual que el dolor, quien lo mide es el paciente, la depresión muchas veces quien le mide es el paciente. Nos planteamos entonces una cosita que se llama el síndrome de desmoralización. No sé si algunos lo conocéis. Si no, voy a hacer una pequeña pincelada, un pequeño brochato, como hablábamos. El síndrome de desmoralización consiste en pérdida de sentido vital, no sé hacia dónde voy, no sé qué quiero de mi vida ahora mismo, aislamiento social, desesperanza, me encuentro desesperanzado. Mi vida la vivo como un fracaso personal. Tengo una sensación de renuncia hacia todo, hacia el presente, hacia el futuro, enganchándome muchísimo emocionalmente al pasado, a lo que fui y ya no tengo. La sensación de estar atrapado, de que no puedo hacer nada en estas circunstancias y en esta situación. En este caso, en el caso de Manuel, era con el dolor, no puedo hacer nada, no me lo pueden controlar. Y, curiosamente, la prevalencia es en domicilio. Entonces, José, tú nos estás contando aquí una serie de rollos sobre el dolor. Impresionante. Yo de dolores he dicho que no sé, ha mentido un poquito, conozco dos o tres teorías, nada más, y vamos a intentar, os voy a intentar pegar otros dos brochazos sobre esas teorías. Una de ellas, hasta que la conocéis, el doctor Bocet esta mañana, creo que la he introducido de alguna forma, la teoría de la compuerta, es un clásico, un clásico que empieza con un psicólogo y un neurofisiólogo. Ostras, psicólogos hablando de dolor desde hace tiempo. Y esta teoría nos habla de cómo la percepción del dolor puede modularse, o la puede modular, o, perdón, la puede modular un… Es que estas cosas me las ponen muy abajo. Vamos a intentar reorganizarlo el chiringuito a nuestra manera. Y cómo una sensación no dolorosa puede modular o puede ayudar a modular una sensación dolorosa. Y lo divide también en distintas dimensiones. Una dimensión sensorial, discriminativa, que es la que vamos conociendo, ¿no? Que es donde vemos, cuando tenemos la señal dolosa, la intensidad, la localización, dónde está, que sería toda nuestra vía aferente que tira hacia arriba, choca un médulo espinal, viene para abajo y es como, más o menos, tenemos la reacción de respuesta que tenemos a apartar la mano de la plancha, como decía el doctor Bocet anteriormente. Pero cuando baja, baja por las vías aferentes y van cargándose de emociones y de cognición. El dolor, aquí empieza la amígdala, es realmente quien nos coge y nos secuestra y dice, ostras, aquí hay que hacer algo, toco, me quemo, separo, porque hay un peligro. La dimensión cognitiva evolutiva, evaluativa, que también la vamos conociendo, esto es peligroso o esto no es peligroso. Y hasta aquí es la que conocemos, porque son las que Melsa y Woll ahora mismo han estado trabajando, pero sumamos la dimensión relacional, que es cómo le informo yo a los demás de que estoy sufriendo dolor y cómo tengo dolor, y la dimensión espiritual, que son los significados de dolor. No es lo mismo tener dolor por estar pariendo que tener dolor porque me he dado un martillazo que tener dolor porque me estoy muriendo. Con lo cual vamos viendo que la mochila, el dolor no viene solo. El dolor va cargándose de su mochila, se va cargando, se va cargando de miedo, se va cargando de inquietud, de irritabilidad, de búsqueda de soluciones, de impotencia, de ansiedad, de tristeza, indefensión. El dolor va cargando su pequeña mochila. No es solo esa sensación dolosa y aversiva, sino todos los significados que tiene detrás y todas las cosas negativas que nos va regalando. Pero continuamos con distintas teorías. Aparece un daño, tenemos un dolor y nuestra cabecita hace una valoración del significado que tiene ese dolor. Puede ser una experiencia desagradable, pero no amenazante, con lo cual confrontamos nuestros recursos, nuestras capacidades, retomamos un poquito nuestra vida cotidiana. Pero puede tener también un significado o un sentido catastrófico. Perfumiación, esto me duele, me va a seguir doliendo, y aquí es donde aparece el dolor crónico. Me duele, me va a seguir doliendo, esto no va a haber forma de quitármelo, de quitármelo de encima. La valoración que se hace, tengo miedo al dolor, al movimiento, a la inactividad, estamos hipervigilantes, esto lo vemos en los pacientes continuamente, haga lo que haga. Si al paciente le vas a pinchar el dolor, se intensifica muchísimo. Si le vamos a ayudar a moverse en la cama, el dolor se intensifica muchísimo. Hagamos cualquier cosa, el paciente tiene miedo, está hipervigilante porque todas las sensaciones son dolosas. Con lo cual el paciente muchas veces entra en desuso. La actitud típica del paciente con dolor en un domicilio o en su casa, ¿cuál es? Acurrucado, agachado sobre sí mismo. Está defendiéndose, está desusándose, además no quiere hacer nada porque todo le duele. Estos mismos autores reformulan su propia teoría y entonces ellos basan que el objetivo que se plantea o que nos planteamos, que la meta objetivo de evitar el dolor es convertirlo en una meta vital y prioritaria. Y mientras no consigamos quitarnos el dolor de encima, seremos incapaces de hacer cualquier cosa. Las personas creen que para retomar su vida, el dolor tiene que desaparecer o reducirse drásticamente. Pero también se dan cuenta que cuando las personas persiguen otras metas que consideran importantes y valiosas, son casualmente menos sensibles al dolor. Entonces, cuando intervenimos los psicólogos, ¿cómo intervenimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que planteamos que podemos hacer? El objetivo principal nuestro no es reducir el dolor. El dolor es crónico. Está y va a continuar. Nuestra idea es aprender y trabajar con personas que sufren dolor, o sea, que pasan dolor y que van a seguir viviendo con dolor. Nuestro objetivo es recuperar el proyecto de vida personal y disminuir la inferencia de ese dolor en la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar modelos flexibles. Esto es un hexagrama que utilizamos, lo que pasa es que se ve fatal, ¿vale? De la inflexibilidad psicológica que tenemos, de no vivir el presente, no desconocer nuestro propósito vital, el mantenerse inactivo, el creerse que soy dolor, el estar convencido de lo que pienso es completamente cierto todo el tiempo y el no aceptar la experiencia de dolor. Todo este modelo es frente a un modelo de mayor flexibilidad psicológica frente al dolor. Ahora os explicaré todo esto cómo se hace o cómo lo estamos haciendo. Si os dais cuenta, es utilizar como una linterna, donde tienes un haz, en un cuarto oscuro, enchufas en un sitio y te encuentras una basura, pero enchufas hacia otro sitio y te encuentras un tesoro. Lo que has cambiado nada más es hacia dónde mires y cómo miras. La habitación sigue siendo la misma, la linterna es la misma. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues vamos a empezar a hablar del dolor, del dolor y de la persona. Primero generando dudas, esto lo llamamos, en psicología, en un tipo de técnicas de psicología lo llamamos desesperanza creativa, que es hacerle ver a una persona que todo lo que ha hecho hasta ese momento no sirve. Porque si hubiese servido, se habría deshecho del dolor. Esto lo hacemos mucho, el ser humano persevera, persevera y persevera. Y continuamos errores, no conseguimos nada, pero seguimos ahí y seguimos ahí. ¿Vale? Manuel, ¿cómo has intentado liberarte del dolor? José, sin moverme del sillón. Ah, ¿y lo has conseguido? No. Y Manuel, ¿cómo has utilizado otro tipo de técnica? No, no, moverme de la cama. ¿Has conseguido liberarte del dolor? No. O sea, el dolor continúa, es decir, vamos legitimando o vamos haciéndole ver que deshacerse del dolor, que no sabe... Ay, mejor, ¿no? Con esto vamos mejor. ¿Con esto vamos mejor? ¿Y aquí? Vamos a ver, los sujetos de la mano más fácil. Sí, aquí mejor, perdón. Ah. Vamos viendo cómo con Manuel intentamos hablar de su dolor y que haga ver y hacerle ver que todo lo que ha intentado hasta ahora es algo que no le ha servido absolutamente para nada. Y sobre todo, ¿qué beneficios ha tenido? ¿Os habéis planteado qué beneficios de nuestras acciones y de nuestros actos, qué beneficios hay a corto plazo y a largo plazo? ¿En vuestras decisiones? Vale, pongo uno. ¿Me separo de mi pareja o no me separo de mi pareja? ¿Beneficios a corto plazo o beneficios a largo plazo? ¿A corto plazo? Oye, pues mira, no hay dolor, no está mal la cosa, pero a largo plazo voy a seguir siendo infeliz, no voy a estar contento, no voy a hacer esto. ¿Vale? ¿Cuáles son los beneficios de mantener el dolor y las conductas de dolor? Oye, que no me tengo que enfrentar al dolor y a largo plazo me estoy perdiendo mi vida. Esas son las reflexiones a las que llegaba nuestro amigo Manuel. ¿Qué utilizábamos con él o qué utilizábamos con él? Una serie de metáforas, ¿no? Cuando tenemos un problema y tenemos un agujero y nos caemos en el agujero y nos dan una pala, ¿qué es lo que solemos hacer? Cavamos, cavamos hacia abajo, con lo cual el agujero es cada vez más hondo. ¿Qué le planteábamos entonces a Manuel? Empezar a hacer cosas un poquito distintas. Lo primero que fue hacerles ver que lo que no podía hacer era controlar el dolor. No podemos controlar el dolor. Hay ciertos eventos privados internos que no podemos controlar. Los pensamientos no los podemos controlar. Dicen, no, sí, sí, yo he sido en técnica de detención del pensamiento. No podemos controlar el pensamiento, va y viene. Muchas veces, si os dijese ahora mismo, no pensáis en un elefante rosa, y no le pongáis un tutu de bailarina y le ponemos un tutu de bailarina. La cabeza va por libre, por completo. De hecho, en nuestra cabeza habita, lo que llamamos muchas veces, el hombrecito. O sea, está tu mente, mi mente, tú y yo. Es decir, estamos escuchando, estamos atentos y de pronto decimos, ay, qué rollo nos está soltando este tío. Y ese es el hombrecito que tenemos en nuestra cabeza. ¿Vale? Utilizamos distintas metáforas, como el tigre que ruge, que va creciendo, el tigre con agujero. Enseñamos a Manuel a tomar distancia del dolor. Nuestros pacientes y nosotros mismos nos fusionamos con el dolor. Nos pegamos al dolor y nos convertimos plenamente en dolor. Como digo dolor, digo depresión, digo sufrimiento. ¿Vale? La idea era ayudar a Manuel a que se diese cuenta que él no era solo dolor. Que el dolor podía tener forma, que el dolor podía ser una figura, que el dolor podía ser un personaje. Jugábamos a que Manuel tenía muchas más cosas que solo ser dolor. Desliteralizábamos un poquito. Cuando hablo de desliteralizar el lenguaje, ha visto cómo lo explico. Es como si yo le digo al doctor Rivas, la verdad es que Rivas es una persona maravillosa, un tío magnífico. Vamos, el no mamás, de verdad, me siento orgulloso de ser su amigo. Y de pronto el doctor Rivas en su cabeza empieza a decir, sí, sí, gracias, 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 pero hay algún momento en el que dice, bueno, tan bueno, 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 no soy. Pero ahora con el doctor Rivas hago lo contrario. Empiezo a plantearle, no hay que ver malaje que es, tío antipático, desde luego, dice, hombre, tampoco tanto. Ser humano, nuestra cabecita va funcionando de una forma y va funcionando de otra. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Desliteralizar el significado de dolor para el paciente. En este caso fue para nuestro amigo Manuel. Le ayudamos a conectar con el momento presente. Esto creo que lo conocéis, está de moda, está muy de moda, Mindfulness y Atención Plena. Pero al igual que podemos utilizar Mindfulness y Atención Plena, porque potenciamos las áreas cerebrales de la atención, sobre todo atención selectiva y atención focalizada, podemos utilizar la oración. Podemos utilizar el ejercicio físico. Cuando hablo de ejercicio físico es tomar conciencia de que estás cogiendo una pesa y que la estás levantando y la estás bajando. No de hacer ejercicio. Podemos utilizar la cocina. Ayer lo hablaba con Lara. Podemos utilizar la cocina siendo conscientes de que estamos cocinando. No me voy a montarlo todo en la termomis y fuera, sino disfrutar de una cebolla, de cortarla, aunque llore. Tomar conciencia de lo que hacemos en la vida cotidiana. Cuando hemos hecho prácticas de compasión o nos hemos hecho trabajo de Atención Plena, todo el mundo se centra en las prácticas formales. Las prácticas formales son aquellas en las cuales te dedicas media horita a meditar y a relajarte y a pensar en tu respiración. Pero se nos olvidan también que están las prácticas informales, que son las que nosotros podemos ir adaptando a nuestra vida cotidiana. Pregunto, ¿a qué huele el champú con el que habéis duchado esta mañana? ¿La mayoría lo recordáis? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis por dónde vamos? No somos conscientes de la vida cotidiana y después queremos ir haciendo un montón de cosas. ¿Qué hacemos? Potenciamos mediante toda esta serie de ejercicios y vamos potenciando las áreas de malolos. Le ayudamos a aceptar, y sobre todo una de las partes más importantes, a clarificar sus valores y sus metas. ¿Qué cosas eran realmente importantes para Manuel? Nosotros utilizamos, esto es un ejemplo que tomamos del doctor Guayar, pero nosotros lo que utilizábamos era, yo cuando trabajamos estas técnicas siempre las utilizo con los pacientes con papel y con lápiz. ¿Qué cosas son importantes para mí? Básico, o sea, para usted. Familia, amigos, ocio. Ahora anuméramelos, todo el mundo pone lo primero, mi familia. El trabajo puede ser el segundo, el tercero, ¿vale? Y ahora de todas las cosas a las que me has indicado, póngelas por el orden del tiempo a lo que más le has dedicado esta semana. Es que mi familia es muy importante. Ya, ya, ¿y cuánto tiempo has estado esta semana con tu familia? Dice, hombre, lo pondría en un cuatro. ¿A qué le estamos haciendo a las que estamos haciendo con el paciente? ¿Qué estamos haciendo con nosotros? Ayudándoles a reflexionar sobre hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Hacia qué camino decimos que queremos hacer, pero qué camino realmente estamos llevando. ¿Y todo esto sigue teniendo que ver con el dolor? Bueno, pues ahora después al final lo veremos. ¿Dimensión que utilizamos? Estas preguntas, los que habéis trabajado con Tostino, las conocéis. La ayuda de... Abordamos la dimensión espiritual. Vais viendo un poquito que estamos acercándonos a las dimensiones distintas, o sea, a las distintas dimensiones que hemos hablado antes de la teoría de las compuertas. Continuar el ser, preservación del rol, tener esperanza, autonomía, etcétera. ¿Cómo trabajamos esto? ¿Qué partes de su vida recuerde especialmente con significado? ¿De qué logros se sienta orgulloso? ¿Hay algo especial que quiera que lo demás le recuerde? ¿Cómo quiere que le recuerden? ¿Escribirías tu legado? Etcétera, etcétera. Pero ya todo esto no nos vale. ¿Qué hacemos también? ¿Qué acción comprometida voy a tomar? ¿Qué cosas voy a hacer? No me vale que un paciente me diga no, una de mis cosas más importantes de mi vida son mis hijos. ¿Y qué estás haciendo con tus hijos? Y dices, no, yo sigo aquí en la cama. Oye, quizás no puedes ir a recogerlos al colegio, pero te puedes levantar y puedes compartir con ellos un poco las tareas, puedes hacer cosas. Evidencias. Cada vez tenemos más evidencias de que este tipo de técnicas os están sirviendo con el dolor. ¿Pero qué pasó con Manuel? ¿Qué pasó con nuestro Manuel? Os cuento. Después de estar trabajando todo este tipo de técnicas con Manuel, un día me acerco a verlo. Yo siempre suelo llamar a los pacientes antes de ir a domicilio, porque con Manuel no, porque como siempre estaban en casa y no se movían. Y era un lunes, un martes, y me dice la mujer, no, 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 Manuel no está. Ahora me sorprendí. Sé que no está ingresado. Bueno, Manuel se había ido a tomarse una cerveza con los amigos. Me quedé sorprendido. ¿Y qué ha pasado? Dice, bueno, está aquí en el barito de al lado. Me acerqué a verlo. Se levantó, se vino, seguía con dolor. Me dice, mira, José, estuve pensando en todo lo que habíamos hablado sobre nuestra vida, sobre mi relación con los niños, y me he planteado, dice, y me he planteado a lo largo del fin de semana hacer algo. Con mis hijos no me hablo, pero yo quiero dejarles algo. Estábamos hablando del legado. Dice, y me levanté y me puse a hacer una vidriera de plomo, porque si mis hijos quieren saber algo de mí cuando yo ya no esté, por lo menos que tengan algo físico. Estábamos con eso, seguimos con el legado, con la longitud del yo, con el mantener aquí. Y la verdad es que mientras iba haciendo todas esas cosas en el tallercito de casa, tenía una habitación chiquitita, me di cuenta que a mí me dolía, pero yo estaba haciendo algo que me gustaba. Y después me he dado cuenta que también me gusta salir a la calle y tomarme una cerveza con los amigos. Y dice, oye, y duele, y es incómodo, pero me estoy tomando una cerveza. ¿Qué es lo que os estoy planteando? Estas son formas de empezar a hacer cosas. Es decir, hablamos de sufrimiento, hablamos de dolor, pero hay veces que tenemos que sentarnos con los pacientes y hablar de sus vidas. Y son capaces y son conscientes que el dolor lo llevan como una mochila. Pero bueno, que está ahí y no le prestan mayor atención. Y aunque duela. Y por mi parte, pues poquito más. Muchísimas gracias. Esto se queda muy alto. Bueno, yo soy Aurora Madrid, soy pediatra en cuidado palativo y en hospitalización a domicilio en Málaga. y quería empezar dando las gracias. Pues primero a mi compañera, porque afortunadamente ya hizo una revisión sobre el dolor en pediatría, con lo cual parte de las diapositivas aquí son suyas y me ha dado permiso. María José, que se incorpora a la baja materna en la zona que viene, pobrecilla. Y luego también quería agradecer a AUSI, porque cada vez intenta. Yo sé que la intención es que los paliativos en pediatría tengan su base en toda Andalucía y eso, como pediatra que me dedico a esto, pues para nosotros es fundamental. También quería agradecer a mi jefe porque creo en los paliativos, le falta dejarnos organizarnos a nuestra manera. pero es fundamental eso, lo decía, porque hace poco mandé una paciente a Jaén y me encontré que tenían consulta un día a la semana. Entonces, así trabajar es bastante difícil como coordinación. Afortunadamente a nosotros nos falta el apoyo psicosocial, que si aquí hay alguien de la Fundación La Caixa y algún jefe que me diga y yo hago un proyecto y que es quizá el punto débil que tenemos como equipo. Y luego las gracias fundamentales son para todos aquellos que os dedicáis a paliativos pero no a pediatría y asumir lo que vais a ver. Porque de hecho he elegido los casos y no los he hecho a caso hecho. Me he dado cuenta luego cuando lo he elaborado que son dos niños a los que yo no voy al domicilio. Entonces, gracias personalmente, bueno, yo soy de Málaga, entonces gracias a Cristina y a Maite ahora que es la enfermera nueva que son de Ronda, de hecho, la paciente en uno de los casos es de Ronda, le he cambiado el nombre, a ver si no se me ha escapado de verdad. Y luego también gracias a los compañeros de Antequera, aquí está Rita la enfermera pero Antonio que no ha venido pues muchísimas gracias. También gracias a Cudeca, está aquí Luis pero no está Gloria, pero le enviamos uno y ahora le hemos enviado a niñas con enfermedad hereditaria con cáncer y madre terminal con cáncer, es decir, que tela marinera. Y también muchas gracias a la Axarquía, no está creo que ni Margarita ni Rafa, ¿no? Pero muchas gracias y luego también muchísimas gracias a las enfermeras de Enlace y gestoras de caso, yo nunca sé cómo decirlo, nunca lo digo bien del todo, aquí que me corrijáis, por favor, sobre todo porque una de ellas fue enfermera conmigo y me enseñó, así que como para no nombrarla y a los pediatras de atención primaria que también nos ayudan, ¿no? y bueno, ahora voy a empezar a comentar un poco, yo como no tengo psicóloga de cabecera esto es un esquema un poco más amplio y ambicioso pero voy a intentar ser bebé, es decir, que el dolor en pediatría no es que no haya, esté en aumento, en realidad es que ahora es cuando se le mira y ahora aparecen noticias como venía el otro día en el periódico, uno de mis COVID favoritos es leer las noticias, a veces pienso que pierde mucho tiempo, una hora todos los días leyendo periódicos, pero bueno, me interesa lo que pasa y bueno, este era un artículo sobre cómo hasta un 40, casi un 40% de los niños tienen dolor crónico, ¿no? y ahí me parece una barbaridad y la ONU estima que entre 30 millones y 80 millones de niños tienen dolor y además el tratamiento que reciben no es adecuado. Yo no voy a hablar de lo que es el dolor que todos sabemos, pero ya se ha dicho que es algo subjetivo, pero sí quería remarcar que el que tú no puedas comunicarlo no significa que no lo tengas, fundamental en pediatría, tenemos muchísimos niños muy pequeños y muchos con discapacidad, sé que también vosotros veis adultos que no pueden expresarlo, pero nosotros es algo que tenemos que ver porque si no, si esperamos lo que nos expresen, mal vamos, me refiero a expresar verbalmente, ¿no? No que no te expresen de otra manera. ¿Y qué decir del dolor en pediatría? Bueno, pues mitos y leyendas, si tenéis en adulto ni contaros en pediatría, aquí hasta hace, cuando yo era residente no hace tanto, los neonatos, bueno, pues las técnicas, las intubaciones, todo, sin nada. Entonces, como son seres inmaduros, pues tampoco su sistema nervioso es inmaduro y esto se sabe ya que no es así, que a partir de las 12 semanas ya hay. Luego, es poquísimo escrito, es decir, si a vosotros os pasa que cuando vais y decís, ay, ¿cómo os dedicáis a esto? Yo no os digo en pediatría, en pediatría ya es, entonces es como no queremos ver, no se revisa, no se mira, entonces muy poca formación, muy poca, hay muchas barreras, muchos miedos, ¿no? Ante el dolor en los niños y conceptos erróneos, pues esto está la tendencia cultural de esto de que mientras que uno vive y padece y siente, pues si está vivo, pasa también. Con lo cual, el miedo a los opioides es muy raro, en adultos es que quizás empezáis a encontraros con el abuso de opioides, en Estados Unidos sí que es un problema, ¿no? Sobre todo con la psicodona que se ha publicado y todo eso, pero en pediatría es que en realidad lo manejan los anestesistas, unidades del dolor, específicas pediátricas, en mi provincia hay una unidad del dolor y consultamos puntualmente, pero no llevan niños, los oncólogos que hacen y nosotros, pero nadie utiliza opioides, entonces, pues niños con dolor intenso, con dolor grave, tienen que haber que no se tratan bien. ¿Y esto qué pasa? Pues que al final están mal valorados y poco tratados. Hay varios estudios que al fin y al cabo lo que quiero decir es que el dolor es importante, que es uno de los síntomas predominantes y prevalentes en cuidados paliativos pediátricos. Se vio en una de las revisiones que las alteraciones cognitivas, los problemas cognitivos eran el síntoma mayor, pero cuando sumabas todos los dos tipos de dolores, pues también era tanto o más. y luego como al final de vida, en la última semana, hasta la mitad de los niños presentan dolor. No voy a hablar, bueno, voy a hablar un poco de pinceladas sobre el dolor en pediatría. Se clasifica por la duración, ya lo sabéis, por la intensidad, la fisiopatología y la localización, pero lo fundamental para las escalas es que es importante valorarlas, sobre todo porque si las valora y utiliza una herramienta va a tener en cuenta que el niño tiene dolor. Yo a veces me la salto, pero yo tengo en cuenta siempre que el niño tiene dolor, pero si lo hacemos siempre de forma sistemática va a tener en cuenta el dolor. Y de hecho, era como lo de la quinta constante, no sé si… Y en pediatría se ha trabajado mucho y me parece estupendo, es decir, que vamos avanzando tarde, pero espero que rápido. Y, bueno, la capacidad de comprensión, la historia clínica, la exploración hace que tú puedas utilizar escalas que te permitan evaluar el dolor. Hay escalas para todo, es decir, para prematuros, por operatorio en prematuros. Yo he puesto aquí tres o cuatro, pero sencillamente, necesitan la escala FLAG, que es para menores de cuatro años que puedan tener afectación cognitiva y que es sencilla, se basa en la presión facial, el movimiento de las piernas, la actividad, el llanto y la capacidad de consuelo del niño. Luego, también está adaptada a pediatría y luego la escala numérica y la analógica visual, como puede ser en adulto por encima de los siete años. Pero para los niños con afectación cognitiva cada vez ha habido más estudios. Se han hecho muchas, pero algunas son bastante largas, porque es una escala de 30 ítems, ¿qué pasa al final? Porque nadie la hace. Entonces, ahora han hecho la adaptación de la escala FLAG revisada con comportamiento específico para los niños con discapacidad. Entonces, esto es importante en pediatría. Y luego, el tratamiento del dolor, pues como imagináis, lo hacemos según la intensidad, según el tipo de dolor y también según la cronología, ¿no?, teniendo en cuenta todos estos factores. La escala analgésica de la ONG, pues se cambió en el 2012 para pediatría, se sacó un formulario nuevo, que es una guía que es bastante útil, para el que quiera leer el dolor en pediatría está bastante bien. Y donde esos escalones se modificaron, de forma que nosotros ya utilizamos una estrategia bifásica. Yo creo que lo hicieron, intuyo, por varias cosas. Bueno, porque el tramador y la codeína, la eficacia y seguridad en niños es discutida, ¿no?, y sobre todo, pues para el dolor crónico, a lo mejor en el dolor agudo por operatorio puede tener su papel y porque no se utilizan a veces los opioides de forma adecuada. Entonces, se hizo una estrategia bifásica donde tú, para el dolor leve, vas a utilizar un alfésico menor y para el dolor moderado grave, vas a utilizar un opioide y los coayudantes en cualquier momento. Como base, digamos, para nosotros que utilizamos, yo lo que utilizo más frecuentemente es el pediamecum, que es como el pediatría en general. Cuando tengo dudas por una ficha terapéutica, pues entro en la Agencia Española de Medicamentos, pero además de la guía de la OMS, lo que yo más utilizo es un bademecum, que es muy útil, lo digo por si lo queréis, se puede descargar de internet, que está hecho en unos hospis que hay en Reino Unido, ellos tienen como, bueno, en una de las regiones más grandes, pues sus hospis tienen un formulario y además lo dejan a disposición de todo el que quiera utilizarlo. Entonces, se puede descargar de internet y vienen todas las medicaciones con las dosis por edad y está bastante bien, es muy útil. Y bueno, no voy a hablaros aquí de la piretali y del dalsi, porque, ¿qué os voy a decir? Es decir, que es un pediatra sin eso, ¿no? Es lo que tenemos, no hay mucho más en cuanto a menores. En mayores sí que ya, en analgésicos mayores sí que es diferente todavía a vosotros. Vosotros, como veis por delante, yo no sé lo que diremos nosotros dentro de cinco años, porque, claro, nosotros vamos a la cola de lo que vais haciendo los adultos. En nosotros, el gol estándar todavía es la morfina, porque es el más estudiado y el más usado en pediatría y es muy útil. Y luego, el fentanilo como opción para cambiar de opioides. El fentanilo es muy útil por lo que comentabais, para preferencias de pacientes. Nosotros tenemos problemones, ¿no? Os contaré, porque, claro, vosotros tenéis a pacientes que pesan bastante, pero es que yo a veces como el parche de fentanilo son 12 microgramos y necesito 30 miligramos de morfina oral, pues que resulta que a lo mejor yo tengo un niño que pesa 8 kilos cuando voy a llegar a los 30 miligramos de morfina oral. Entonces, y luego las presentaciones retardadas, es decir, que es bastante, por Dios, a ver si alguien se dedica solo a esto. Y luego, la segunda línea de opciones de tratamiento, no la voy a comentar, solo la metadona. La metadona es muy útil para el dolor neuropático resistente a otro tipo de opioides. El problema es que lo sabéis todos los que la hayáis utilizado, yo solamente la utilizo dos veces, muy difícil, una fue bien, otra mal, porque a corto plazo es casi equipotente con la morfina y a largo plazo es casi 30 veces mayor. Entonces, la unión corporal es diferente, la unión a proteínas plasmáticas es diferente, porque el ajuste renal y sobre todo en los niños por debajo de un año. Entonces, en eso son quizás los que hay que tener más precaución. Lo único malo de eso es que a veces si te tienes tanto miedo al final no trata y eso es lo que tampoco se debe hacer. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Porque al final te encuentras que los niños muy pequeños necesitan intervalos más grandes, dosis, con un seguimiento estrecho porque pueden tener más riesgo de toxicidad, tienen a veces más riesgo de apnea, con lo cual tienes que tener en cuenta el problema del fallo respiratorio, pero es rarísimo que en un dolor crónico bien titulado te encuentres con un paciente que hace una insuficiencia respiratoria, que muchas veces el miedo que hay y ahora ya contaron los dos casos, ¿vale? Y ya, pues, luego ya acabo. Bueno, Laura es una niña de dos años que vive en Ronda, entonces, pues, nació en Málaga, nació con un síndrome polimalformativo, en principio sin afectación neurológica y con una estenosis de la larín, que es decir, no tiene una malformación que hubo que hacer una tracheostomía. Entonces, se fue con su respirador y al poco tiempo, con pocos meses, hace una encefalitis hipoinfecciosa que no pudimos catalogar, una parada y se queda con una parálisis cerebral a una paciente ya que teníamos ventilodependiente. Imaginaros, soporte de tracheostomía, gastrostomía y ventilación invasiva que habitualmente es nocturna, pero cuando empeora, pues, a veces la necesita continua. Y, además, empezó con una epilésia, un síndrome de Weiss y ahora tiene una epilésia asintomática que tiene tres fármacos antiepilépticos, ¿no?, para el control. Y cuando ya tiene la niña aproximadamente dos años, una familia, bueno, la verdad que las familias, a mí a veces cuando me dicen ¿cómo haces esto? Bueno, pues, yo aprendo, yo creo que he crecido como persona trabajando en esto, es increíble. Tienen unos padres que son estupendos y el padre, que es el cuidado principal, puede empezar a decirnos que la niña está diferente, que llora todo el rato, que se pone rígida, que la cara es diferente. Bueno, pues, esto se puede hacer a escala flash hasta sin ver a la niña. Entonces, te sale como de un 8. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, lo que hicimos fue tratar ese dolor y lo tratamos con morfina, porque habitualmente también es otro de los mitos que se tiende a utilizar los opioides en pacientes oncológicos, ¿no?, y se evita en niños con problemas de discapacidad, pero pueden tener un dolor intenso que requiere un opioides, ¿vale? Entonces, por eso también lo puse de caso, me parecía un caso a nivel clínico bonito. Y le puse morfina, que la utilició un tiempo, y le añadimos clonidina con la idea de voy a quitarle la morfina, voy a empezar añadiendole algo, ¿no? Pues, el AINE lo tenía, ¿eh? Que no lo he dicho, pero el AINE lo tenía. Y luego, le añadimos, además de la clonidina, gabapentina y hace poco tizanidina, porque con el baclofeno no mejoraba la espasticidad y con la tizanidina la parte irritabilidad también le ayuda, porque como atraviesa la barrera hematoencefálica, y luego ya la otra parte, es decir, de los colores, voy a decir, la paleta de lo que hemos hecho y de lo que luego reflexionó también, ¿no? El apoyo social, pues, tiene la ley de dependencia, la tarjeta más cuidado, la prestación por cuidado con hijos con enfermedad, es decir, aquí Pedro, que es el padre, que es el cuidador principal, pues, tiene una reducción parcial y es el que asume los cuidados de la niña. Y luego, la atención en el domicilio, que está en la parte, pues, el equipo de la serranía de Ronda al principio hizo una labor estupenda, lo digo al principio no porque ahora no lo hagáis, sino porque la niña está estable, entonces, no requieren tanto de su atención. En la atención primaria, la enfermera gestora de casos también lo ha hecho, y Claudio, que es su pediatra, que aunque los pediatras no van a domicilio, pues, Claudio ha ido a su casa también. Y la atención temprana se habló y también hicieron fisioterapia en domicilio. Y luego, de la atención hospitalaria, pues, la mayoría de las veces ingresan en el hospital comarcal. Tuvimos un problema la primera vez que ingresó allí, intentamos dejar el plan de actuación mejor cerrado con ellos para no haber malentendido y también con nuestro hospital. Y ya creo que no hemos vuelto a tener malos entendidos, pero muchas veces por falta de comunicación. Y es que se requiere mucho tiempo para el tema de coordinación y que no se te olvide ningún eslabón. Como se te olvide alguno, seguro que por ahí es por donde se liga. Y luego, el seguimiento de los cuidados paliativos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues, nosotros hacemos control telefónico semanal, control por telemedicina. Nos dieron un proyecto hace un año y entonces tiene un acceso a telemedicina y los podemos ver y comunicarnos con ellos. Y tiene acceso a formación específica que me dice el padre que viene, hubiera venido esto al principio, porque el padre ya sabe más que yo. Y luego, en consulta externa lo no cada vez que viene. ¿Y qué es lo que me quedaría aquí? Pues yo lo pensé. ¿Qué me he saltado de la paleta de colores? Pues mira, el tratamiento no farmacológico, que lo hacen los padres, pero no salió de mí decirle, pues, cantale a tu niña. ¿No? Los padres me dicen, pues, que Laura, iba a decir el nombre, se calma con esto, con esto y con esto. Pero no salió de mí pensar en todo ese tipo de cosas. Y luego, el apoyo psicológico, que esta familia no lo tiene y desde luego lo debería, ¿no? Y este es el segundo caso, que se trata de Juan, de un niño de 15 años, es de la comarca de Antequera y tiene un tumor óseo metastásico. No lo derivaron de oncología, fue en un ingreso porque tuvo dolor, los oncólogos lo habían puesto para el dolor irruptivo morfina e hizo tres dosis seguidas de morfina, hizo una retención aguda urinaria y entonces ingresó en el hospital. Y ya, pues, consultaron con nosotros, la madre no quería, pero la madre es muy graciosa, aparte de las personas más sabias que yo he conocido como madre. Y entonces decía yo, cuando vi a Aurora y al comité, como diciendo, claro, saben lo que hacemos. Entonces, es como, ¿no? Ya no va a haber más opciones de línea, ni experimentales, ni no, pero bueno. Luego aceptan porque se dan cuenta de que lo único que intentan es acompañar y ayudar. Y luego, ¿qué pasó con lo de la retención urinaria? Pues, no sabemos si era por la morfina o por la compresión medular que tenía. El caso es que el niño ya no hubo manera de volverle a dar morfina. Eso ya, imposible. Y con la compresión medular que la tenía y que la terminó haciendo completa, pues, ya tenía paraparecia, una retención urinaria, incontinencia fecal y además luego un dolor neuropático. Y luego, trastorno del sueño y de la ansiedad. ¿Y esto cómo se abordó? Bueno, pues el dolor. El dolor lo hicimos, ¿no?, por cronología y intensidad y por el tipo, pues, tenía un dolor crónico y además un dolor irruptivo, sobre todo incidental con los movimientos, que él contaba siempre un 6, un 7 y luego a veces hasta un 10, ¿no?, como el peor dolor que se podía imaginar. Y luego por el tipo, bueno, esto se trató, como no pudimos con el tema morfina, fue tema ya cerrado y además un niño que aunque tenga 15 años, yo le digo un niño porque nosotros siempre tendemos a decirle niños, ¿no?, pero claro, es un medio hombre. Pero con un medio hombre de 15 años no se toma ni una pastilla que sea capaz de tragarse. Entonces, eso es un problema, que eso nos pasa. Es que no soy capaz de tomar una pastilla, ¿cómo vas a ser capaz de tomar una pastilla? Pues no es capaz de tragarse. Entonces, el fentanilo se le puso en parche y luego pusimos el fentanilo transmucoso oral y, bueno, del equipo de soporte de Antequera, contó su buen criterio, dijo que más rápido el intranasal y entonces, pues, le cambió a intranasal. Y luego, para el tipo de dolor somático, pues, tenía el fentanilo, le añadimos de esa metasona por el tumor óseo y luego para el dolor neuropático se le añadía la gapentina. Además, se ha hecho radioterapia porque le molestaba mucho la zona del sacro y la verdad que le ha aliviado la radioterapia. Y para el trastorno del sueño, primero se probó con el naracepam que le puso muy irritable. Eso a veces está descrito que con la metasona de cepina puede haber irritabilidad, ¿no? Efecto paradójico, el niño ocurre más, pero eso es un niño más pequeño y actualmente tiene estolpidén que como se veía un hipnótico no vencido a cepínico. Y para la ansiedad, pues, tenemos claro que tenía ansiedad, ¿no? Pero eso no tenía que contar la madre porque es bastante reserva y no nos quiere contar. Y lo que nos dijo fue que lo único que quería él era estar en casa, que estaba ya harto de hospitales, que quería estar en la casa del campo de Antequera. Pues ya está, se habló con Antequera y entonces Antequera, pues, ha permitido que esté en la casa de campo, menos los días que ha venido para determinadas cosas al hospital. Y de apoyo psicológico, pues, el equipo de Antequera contactó con la asociación Quirasol, que trabaja en aquella comarca, y van a hacer el apoyo psicológico que siempre ha sido súper reticente y han conseguido también que lo tenga, con lo cual, bueno, bien. Y ahora yo, pues, resumen en realidad de conclusiones porque yo en realidad he hablado del dolor, pero parte del domicilio, pero parte en realidad de lo que nos enfrentamos en pediatría. ¿Qué diría? Pues que el dolor afecta a la calidad del niño y, por tanto, de sus familias también, que la verdad es que hay que hacerlo multimodal y multidisciplinar de las dos maneras. Es decir, que hay que ver todos los aspectos del dolor y requieren la colaboración de mucho, ¿vale? La importancia del dolor neuropático en pediatría y el conocimiento de los fármacos ayudantes, que muchas veces lo obviamos. El plan de actuación personalizado, fundamental, la anticipación de los síntomas, dejarlo escrito y que lo sepa todo el mundo que trata a ese niño, bueno, por supuesto, esa familia, pero además los profesionales que lo traten. El papel de los padres como cuidadores les tienes que empoderar porque tienen que manejarse con situaciones que son hospitalarias en realidad. Y luego la coordinación y la atención continuada en el domicilio, que esto yo creo que es lo que estamos aprendiendo cada vez más. Hemos sido bastante reticentes los pediatras, aún si lo saben, no por nada, sino porque sentimos que es un trabajo que tiene que ser nuestro. proceso. Pero uno a base de, bueno, él quiere Dubái, yo quería Madrid, es decir, uno quiere una cosa, pero lo que se encuentra y lo que se puede es otra. Y entonces, tenemos que aceptar lo que hay y cada vez trabajar más en coordinación porque si no, no podremos permitir, al final, no tendrán la opción de que los niños estén en el domicilio, que de lo que se trata. Y ya está. Muchas gracias. Aplausos. Sí. Bueno, bueno, felicitar a mis compañeros, la verdad que me han gustado mucho, he estado, mira que las había visto presentaciones, pero me han gustado mucho cómo las habéis presentado, la verdad que me han parecido muy interesantes. Tenemos cinco minutillos, diez, por si hay alguna pregunta así que queráis hacernos y nada, pues abrimos el turno que se quiere preguntarnos algo. Buena, enhorabuena a todos porque ha sido muy bonita, clarificadora y práctica. Entonces, yo quería reforzar un poco la charla de José María, el psicólogo. Es que me ha dicho, me ha dicho, te toca a ti, te toca a ti, porque va a preguntar un pediatra. Toma. Toma a mí. La comí. Cuenta. No sé. Ahora sí. No tiene... Vale. Entonces, quería reforzar su charla porque, bueno, otra de las cosas que me definen profesionalmente es que formo parte del grupo de trabajo del dolor infantil de la Asociación Española y la Asociación Española de Pediatría o Transpiquismo. Entonces, tenemos un chat común y nos mandamos todos los artículos que salen en pediatría, en dolor, en tal. Y salió uno de un periódico de California que decía el tratamiento del dolor requiere algo más que una píldora. en un periódico de California y empezaba a leer y efectivamente hablaba de que el dolor no solo se puede tratar fisiopatológicamente, no solo, como ha dicho bien Boceta esta mañana, no solo por neurotransmisores o por bloqueos. El dolor tenemos que tratarlo también, como dijo Cicely Sander, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista espiritual. Y eso está descrito. Anatómicamente tenemos que dar razón a todo, yo le doy razón hasta los fantasmas que ven mi hijo en la cama. Intentamos darle una razón lógica a todo, pero anatómicamente primera neurona, segunda neurona, tercera neurona llega a la corteza cerebral, tenemos nocicepción, pero luego el sistema límbico trabaja en adecuar nuestra vivencia a ese dolor. Nuestro sistema límbico no sé de qué manera se organiza para darnos qué vivencia tengo yo personal a ese dolor. Depresión, rabia, ira, no lo tengo en cuenta. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta eso, no vamos a... Esto, no, si me lo pego, pero no... Es como... Si nosotros no tenemos en cuenta eso, no vamos a poder tratar el dolor. Imposible. No se trata el dolor con una pastilla. Tenemos que tratar todas las dimensiones. Y psicológicamente, puedo dar algunos ejemplos, nosotros intentamos, gracias al psicólogo, en nuestro caso el psicólogo clínico del hospital, intentamos, intenta, recodificar su sistema límbico para cómo vive ese dolor el niño. Trata así dolores crónicos, con mogollón de técnicas, incluso hemos utilizado la realidad virtual, curiosísimo. Pero es que también tratamos o se intenta tratar el dolor irruptivo con visualizaciones. Es muy... A mí me dejó flipado un niño árabe con un tumor metastásico, con tremendo dolor, controlado, con píldora, pero que tenía dolor irruptivo. Y lo mejor que le sentaba a este niño era recordar a su abuela haciéndole el desayuno en África. El olor de esa leche, el olor... Eso lo recordaba y eso le ayudaba a disminuir el dolor irruptivo. O sea, solo era eso. Que es tremendamente importante tener en cuenta todas las dimensiones del dolor porque si no, con una píldora no controlamos el dolor. Pues sí, gracias Moisés, porque la idea vamos a ver... Cuando los psicólogos trabajamos, tradicionalmente se ha pensado que trabajamos con cosas que están en el aire, que son intangibles. Vamos a ver, las conductas están donde están, están en la circuitería. Lo que tenemos que hacer es hackear de alguna forma o enseñar al cerebro a funcionar de otra manera, a generar nuevas redes neurales. Pensar que el comportamiento, que los aspectos psicológicos es algo intangible es como pensar que Internet está en el aire. No, no, no. Internet está en el aire, cerra la nube, pero Internet son unos ordenadores muy grandes y unos servidores muy grandes, físicos, que existen en alguna nave que están guardadas. ¿Cómo accedemos a ellos? Otra cosa. Indiscutiblemente la verdad es el dolor y los aspectos psicológicos va a seguir siendo ese y lo que cambiamos son los circuitos, redes neurales, neuroplasticidad y por ahí es por donde estamos trabajando. Porque es donde estamos encontrando cositas, más en el campo del dolor. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo creo que no, igual ambos yo creo que quedamos por cerrar la mesa, agradecer a vuestra atención, que la verdad es que os he visto muy, muy atentos y otra vez de nuevo a los compañeros. Así que bueno, ahora si hay cualquier duda lo que sea, pues lo hablamos aquí ahora mientras comemos. ¿De acuerdo? Gracias. Aplausos.